Más, más, más y más Del contenido de este espacio Que siempre trae Las grandes noticias Las noticias Que son noticias Miren Si hay algo Que yo tengo claro Es En que en la Biblia Está todo Yo estoy diciendo Que no crean, verdad En ciertos comunicadores Que andan por ahí Y Cuando Yo digo esto Es porque En la Biblia Dios Le hace ver a uno Bien claro Que no se puede creer No se puede creer en hombre En el libro de Jeremías En el capítulo 17 El versículo 5 dice Así dice el Señor Maldito El hombre Que en el hombre confía Y hace de la carne Su fortaleza Y del Señor Y del Señor Se aparta su corazón O sea Si usted Confía y cree En el hombre Usted no está confiando en nadie Maldito Maldito el hombre La confianza En los hombres Y en ellos Busca apoyo Así dice el Señor Maldito el hombre Que en el hombre Confía y hace de la carne Su fortaleza Y el Señor Y el Señor Aparta su corazón Y hay varias versiones Pero todas Terminan diciendo lo mismo Que maldito el que confía En el hombre Así es señores Que Yo no espero Yo no espero que usted confíe en mí En nadie Porque es Dios que le manda Y le dice que no confíe Que no crea En el hombre Ahora En la tierra Hay gente De buen corazón Gente que le duele El otro Gente que se pone En el lugar De la otra persona Cuando esa persona Necesita de usted Miren lo que pasó Con esta venezolana Choca Con un vehículo Una persona En la autopista 30 de mayo Cerca donde está La dirección de pasaporte Le da Lo choca Lo deja tirado En el pavimento Y sigue por ahí Como que no No chocó Una persona ¿Por qué? Porque no tiene un sentimiento En su corazón El que hace algo así Tiene que ponerse Tiene que ponerse En el lugar Del otro Tiene que pensar Ay Dios Si este hombre Es un padre De familia Que va a dejar Tiene De una vez Que tratar De apoyar De ver Porque eso duele Eso duele Cuando usted Choca otra persona Usted tiene Una culpa Con la que carga Usted no quiere Chocarlo Pero tiene La culpa Que le invade Pues esta jovencita Choca Y en vez de pararse A socorrer La víctima Se va Pero no es que se va Solamente Es que esconde El vehículo Y se esconde Ella Y dos días Después Va a declarar Que ella Chocó Con Su jipeta Y no se dio cuenta Ni con quien fue Que chocó Y la jipeta De Bartada Óigame Una cuestión Que uno Dice Pero ven acá Primero Venía A exceso De velocidad Y segundo Choca Y abandona A la víctima Y esto Le está provocando Ahora Un grave problema A esa joven Que ahora Tiene Que enfrentar Tiene que enfrentar Una realidad Y es Que la fiscalía La fiscalía Quiere Quiere Prisión Preventiva Para ella Quiere prisión Preventiva Porque Ella cometió Varios Errores Y el más grave De todo Es Abandonar La víctima Hay Un Dicho Que dice Que la víctima No se Abandona Y ella Abandonó La víctima Y el hecho De abandonar La víctima Ha motivado Que El ministerio Público Solicite Prisión Para ella Pero Esta venezolana Vive en República Dominicana De manera Ilegal De manera Ilegal Vive En República Dominicana Y está En este País Viviendo De manera Irregular Y haciendo Cosa Como esta Como Atropellar A una Persona Y Dejarlo Tendido Y seguir Por ahí Siendo ella Una Extranjera Esta Situación Pues Ha indignado No solo A los De las Fiscalías Que están Pidiendo Prisión Preventiva Y que la Están Acusando De Muerte Involuntaria Sino A toda La población Que conoce La acción Que esta Joven Ha Hecho Abandonó La víctima Y se Fue Abandonó La víctima Y salió Por ahí Como que Ella Como que Ella era La dueña De este País Y que Ella tenía Permiso Para chocar Y para Hacer Lo que Sea Pues El ministerio Público Ahora Da la Calificación De muerte Involuntaria A atropellamiento Del hijo Del presidente Díaz Dojo Y está Solicitando Prisión Preventiva Contra Scarlet Valentina Mujica Zapata La fiscalía De tránsito Delito Nacional Y la casa Del conductor Ya tienen Esta imputación Contra La venezolana Scarlet Valentina Mujica Zapata Por la muerte Involuntaria De Julio César De la Rosa Peralta Durante Un accidente De tránsito Registrado El pasado 15 de junio En la autopista 30 de mayo De acuerdo Con Una nota De prensa En la solicitud De medida De coerción El ministerio Público Establece Que la imputada Tuvo Una Conducción Temeraria O descuidada Haciendo Uso De licencia De conducir Extranjera Además Evadió La responsabilidad Del conductor Frente A un Accidente Estos delitos Son tipificados Y sancionados En los artículos 303 Númeral 5 220 220 207 208 306 De la ley De movilidad Transporte Terrestre Y tránsito Y seguridad Vial Con pena Máxima De tres años De prisión Según Según el órgano De persecución Del delito El hecho Se registró El pasado 15 de junio Siendo aproximadamente Las 11 30 De la noche Cuando Mujica Zapata Transitaba A alta Velocidad Por la avenida O la autopista 30 de mayo Próximo a la dirección General de pasaporte En el distrito Nacional Zona En donde Envistió Al peatón Julio César De la Rosa Peralta Quien perdió la vida De inmediato El documento Además Establece Que tras El atropellamiento La imputada Abandonó A la víctima Y no le prestó Asistencia Conforme La normativa Establece Con el agravante De haber dado Declaraciones Falsas Y de manera Tardía Ante el plan piloto De la policía Nacional Y posteriormente En la casa Del conductor El ministerio Público Cita Entre las pruebas De este caso El acta Policial La certificación De defunción De la víctima Copia De la matrícula Del vehículo Tipo G A nombre De la imputada Testimonios Y otras Pruebas Documentales La fiscalía De tránsito Solicitó Este miércoles Ante el juzgado De paz Especial De tránsito Del instituto Peralta Venezolana Y se encuentra De manera Ilegal En el país Ya que su pasaporte Venció En agosto Del 2022 Entonces Hoy Le van a conocer Esa medida Esa medida Esa medida de coerción Usted Usted Debió Pararse Dar la cara Ser responsable Esa misma noche Entregarse a las autoridades Fue un accidente Fue un accidente La víctima La víctima Y dice un adagio La víctima Nunca Nunca Se abandona Escucho bien Espero que si La víctima La víctima La víctima La víctima